Vaya, vaya, vaya. Estamos en el hotel Canapici con Madrid Castellana y vamos a hacer un pequeño tour. Vamos, tour. Eh, animón, ¿qué opinas del outfit de cacahuete? Increíble. 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 Pues mira, de esta, para nada más entrar, es una zona, bueno, de espera, ¿no? Por aquí, si venís conmigo, un par de mesillas, tal, para comer, con los panos también. Y esta parte de atrás es para la gente que quiera, pues, trabajar o lo que sea. Tiene ahí un espacio. Eh, por el otro lado, más por la derecha, hay un minibar. ¿Vamos a mirar o no? Sí. Venga. Abajo tenemos aquí el desayuno, pero como acabamos de desayunar, ya estamos ya aquí. Y eso, por allí tenemos la recepción, por aquí una zona más chill y unas mesitas al lado del minibar. Y esto. ¿Y esto qué es, bro? ¿El qué? ¿Esto qué llevas? Un regalillo que me trajo papá Noel, aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ho, ho, ho! Bueno, y aquí tenemos, pues, la primera parte que había dicho Danimón, otra parte de este video, como podéis ver este video. Yo bastante hambre y bastante sedón, así que ahora Danimón y yo nos vamos a leer unos libritos, porque somos chicos. Vamos a leer, estamos de hockey, vamos a leer. Claro, hay que estudiar. Claro. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Hay que estudiar, ¿no? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? pero claro, esta es la zona de baños a ver si es rojo muy bonito y muy amplio aquí tenemos la nueva tecnología de samsung que hace doble clic y hace estar ahí a Wink lo vamos a enseñar más para adentro aquí espero que no haya nada perdón, perdón a ver, esto bajamos un poquillo porque esto es top secret como podéis ver este que hace mi puto caso este es un caminillo a un sitio top secret esto es para ir a desayunar pero no lo digas menos que he quedado guapa esta es la taracilla esta es la zona privada que es la E ahora supongo que no podremos entrar pero para sacar planos y tal ya tendréis todo esto pero hasta las noches se abre y genial tiene ahí un minibar y de todo también estufas si hace frío genial ¿estás viendo esto? ¿estás viendo esto tío? ¿de quién es este cuadro? no sé de Picasso creo bueno ahora acabamos de llegar a la planta 10 donde está la piscina y no sabemos que más porque no hemos venido todavía nadie bueno acabamos de llegar a la parte del piscineo y tal justo aquí donde nos encontramos no está la piscina está justo arriba pero no podemos ir un poco más tarde un poco más tarde aquí hay gente y esto ya es la zona de las habitaciones la zona de las habitaciones tú tranquilito bueno os enseñaré mi habitación pero pero no 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 me ha dado un chaleo que llevo y así que eso hemos estado aquí en el hotel todo este tiempo y genial vaya bueno vamos a ver si un pequeño jajaja chau chau chau